¿Qué tal? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarles. Yo soy Sara y Castañeda, cantante y compositora. Y bueno, pues el día de hoy traigo un video muy especial, que no es una canción y tampoco es un tutorial, sino son algunos comunicados que me he visto en la necesidad de transmitirles, debido a que pues pasé bastante tiempo, semanas, meses, sin subir contenido al canal, y pues me gustaría que supieran el por qué. Bien, primeramente, pues algunos de ustedes saben que estoy estudiando la licenciatura en psicología, por parte de la UNAM estoy ya casi por titularme, primeramente Dios. Y también, de paso, los invito a que me digan en los comentarios si les gustaría que hiciera un story time o algo parecido acerca de cómo ha sido mi experiencia estudiando psicología y también de cómo ha sido, cómo he manejado mis tiempos combinando esto con mi actividad musical. Si les gustaría saber eso, por favor comenten. Y bueno, les voy a aclarar algunas cuestiones que me han comentado y pues espero este video sea de su interés. Primeramente, ¿por qué ya no he subido tantos covers? Bueno, de hecho, este año no he subido ningún cover. Como todos, casi todos sabemos, YouTube y todas las plataformas digitales tienen algoritmos. Es decir, hay un elemento dentro de las redes sociales que detecta cuando tú estás utilizando música que tiene derechos de autor. Y si tú haces uso de esta música, regularmente todas las visualizaciones de este video van a ser abonadas para esa disquera, para ese productor, para ese compositor, etc. Y pues muchas cuentas, sabemos, han sido canceladas o han sido desmonetizadas por utilizar música que tiene derechos de autor. Y pues yo tengo la intención de hacer crecer este canal y que en un momento dado también sea una fuente de trabajo para mí y también, por supuesto, que sea una fuente de apoyo para ustedes. Y por lo mismo es que estoy reestructurando esta cuestión de los covers. No quiere decir que ya no los voy a subir, pero estoy reestructurando la idea de cómo poder subirlos sin meterme en problemas con una cuestión de derechos de autor. Porque pues si siempre utilizo pistas de karaoke que suenan a la canción original, pues corro el riesgo de que inclusive me pudieran cerrar la cuenta. Así es que pues voy a tener que trabajar mucho en eso, pero no se preocupen porque muy pronto podrán escuchar más covers míos, pero con algunas adaptaciones de las canciones, por supuesto. Igual también me han preguntado si voy a seguir subiendo canciones mías. Claro que sí. De hecho, en este tiempo he estado trabajando en nuevas canciones que pues espero les gusten. Las voy a poder compartir muy pronto con ustedes. Y bueno, también de algunas otras canciones que tengo por ahí pendientes de subir. Espero poder hacerlo muy pronto. La otra cuestión que me han preguntado es si doy clases presenciales de canto. De momento no. De momento todavía no las estoy dando, pero bueno, voy a estar checando. Estoy contemplando la posibilidad. Obviamente se los haré saber en cuanto ya sea un hecho, pero sí, obviamente está en pie la posibilidad de darlas. En dado caso, pues ya les estaré informando, pero de momento solamente estoy dando clases en línea para principiantes y saben que me pueden contactar a través de este correo si es que desean tomar clases conmigo. Y pues eso sería todo por el video de hoy. Espero les haya gustado y espero haber podido aclarar muchas de las dudas que me han planteado en redes sociales, etcétera, etcétera. Si les gustó, por favor, regálenme un like y los invito también a suscribirse a mi canal y a compartir el contenido en sus redes sociales, con sus contactos, con toda la gente que tenga gusto por el canto, por la música y que pues le pueda interesar todo este contenido. Recuerden que mi nombre es Arai Castañeda y espero verlos muy pronto en el próximo video. Hasta luego.